Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bienvenidos a un capítulo nuevo del podcast de Viajando Simple. En este caso os quiero hablar de distribuciones para furgonetas camper. Bueno, va a ser complicado hablar de esto, sobre todo sin enseñaros fotos, pero bueno, para eso he preparado un artículo en viajandosimple.com barra distribuciones, donde veréis fotos de las distribuciones más típicas que suele haber, y luego además voy a colgar fotos de algunas furgonetas que quizás ya conozcáis, furgonetas que a mí me encantan, que tienen esas distribuciones de las que voy a hablar. Hablaré concretamente de tres distribuciones que son las más típicas, y luego de las que no son las convencionales, que hay unas cuantas, por ejemplo la mía. También quiero aprovechar para pedir perdón porque me doy cuenta que en todos los capítulos me dejo algo importante sobre el tema que estoy tocando. Me encanta que me lo recordéis por mensajes o como sea, así que nada, no dudéis en hacerlo. No sé qué tal me escucharéis porque estoy con un micro nuevo. Este micro es un Rode Smart Lab que es de la web de Camaralia, donde podéis encontrar un montón de productos de fotografía con cámaras y objetivos para viajeros o para los que simplemente nos queremos llevar recuerdos bonitos de estos sitios naturales por los que pasamos. A ver, la ventaja que tiene este micrófono respecto al que yo tenía antes es que no me tengo que preocupar tanto por el ruido exterior. Porque por si no lo sabíais, mi micrófono de antes es lo que llaman un micro omnidireccional, que estaba muy contento con él, para el precio que vale y todo muy guay, y seguro que lo sigo utilizando. Pero si tengo la ventana de la furgoneta un poquito abierta o se hace ruido fuera, se escucha mucho ese ruido. Entonces me limita mucho a no poder grabar en algunos lugares o que no puedo hacerlo directamente con la ventana abierta, porque luego toca editar esos ruidos y es horrible. Por eso hasta ahora los podcasts que yo grababa solo, los que no son entrevistas, los solía hacer a primera hora de la mañana cuando menos ruidos hay fuera y cuando puedo tener todo cerrado. Porque luego ya haciendo entrevistas, que lógicamente no las hago a las 7 de la mañana, pues al tener toda la furgoneta cerrada me aso de calor. Pero claro, si hace sol, tengo que buscar sombra, es un poco engorroso. Entonces este micrófono me va a permitir tener un poquito las ventanas abiertas y que va a ser un salto de calidad para mí importante. Así que nada, gracias a José Manuel Boza de Camaralia, que además junto a unos amigos tiene un podcast que igual ya conocéis, que se llama Planeta Cuñao, donde además de ampliar vuestras áreas de conocimiento, pues os reiréis un buen rato. Pero nada, vamos al tema de las distribuciones en furgonetas camper, que es lo que os quiero contar hoy, las cosas buenas, las cosas malas de cada una. También dejar claro que para mí, ya lo he dicho en otros capítulos, pero lo ideal es alquilar. Antes de meterte a hacer una distribución, si no la has probado mucho, lo ideal es alquilar. O comprarte una furgoneta con esa distribución. Si no te convence, yo soy fan de alquilar dos modelos distintos y ver, oye, cuáles son las ventajas a mí que me va mejor, porque depende de muchísimas cosas que son de las que voy a hablar ahora, ¿no? Como por ejemplo, pues de cuánto mides y, bueno, un montón de cosas. Así que empiezo. Vale, pues la primera de la que os quiero hablar es de, para que os hagáis una idea, igual viene a vuestra cabeza mejor así, la furgoneta que tienen los chicos de Viajando Nuestra Vida, que les entrevisté hace poquito aquí en el podcast de Viajando Simple, o también la furgoneta de Timeless Life Project, que, bueno, son furgonetas donde, para mí, la principal característica es que al fondo de la furgoneta hay una mesa en el medio y unas banquetas grandes a los lados, ¿no? Ese tipo de distribución también es la que yo tuve en mi furgoneta Donovan, en Australia, cuando viví en una furgoneta, yo viví en una furgoneta así. Vale, pues tienen muchas cosas buenas, para empezar, para mí, que estéticamente quedan muy bien, como os digo, la furgoneta de Viajando Nuestra Vida y Timeless Life Project, son de las furgonetas más bonitas que conozco, me encantan. Tienen mucho sitio, además, cuando vas a invitar a gente. Entran fácilmente seis personas, tres en cada banqueta y la mesa al lado, ¿no? Luego, a la hora de trabajar, también me parece muy cómodo, porque sueles tener una buena mesa y es genial, ¿no? Eso, luego, es lo que se convierte en cama, que para mí es un poco la gran desventaja. El tema de convertirlo en cama, que claro, es algo que, sobre todo, los que vivimos en una furgoneta, pues lo tenemos que hacer constantemente. Así que, para una furgoneta de fin de semana o de viajes sueltos, para mí es genial. Para vivir en ella, para mí, al final, no sé si también porque mi furgoneta, esa es la de Australia, la Foreconovan que teníamos, era particularmente incómoda de hacer o qué, pero sí, yo acabo un poco harto de esa forma de hacer la cama. Entonces, yo cuando pensé en hacer la mía, no se me pasó por la cabeza, simplemente por ese motivo, porque estar haciendo y deshaciendo esa cama me traía muy malos recuerdos. Pero vamos, que tiene muchísimas ventajas. Luego, por otra parte, pues sueles tener espacio a los lados para poder tener la cocina y, bueno, pues tener mucho espacio de almacenaje también debajo de esos asientos que puedes tener alrededor de la mesa. Lo que pasa es que también ese espacio de almacenaje a mí se me hacía también bastante incómodo, que ahí normalmente también solemos poner cosas que no usamos mucho o que prácticamente no se usan, como puede ser la calefacción, el depósito de aguas limpias, el termo, lo que sea, cosas que prácticamente no les das uso. Así que os aconsejo que veáis esas furgonetas y no las conozcáis, porque de verdad son increíbles, están hechas con madera, las que yo os cuento. Pero vamos, hay de todo. Es un tipo de distribución que se ve bastante, la verdad. Queda todo como muy abierto, muy amplio. Y, bueno, si vas a trabajar no solo con un ordenador, sino con algo que necesites, una gran mesa, está muy bien. Por ejemplo, en mi caso en Australia, cuando vivía con mi expareja, ella pintaba cuadros. Entonces le venía muy bien esa mesa. Luego, otra pequeña desventaja que tienen frente a otro tipo de distribuciones es que no tienen lo que solemos llamar el maletero, ¿no? Que debajo de la cama no tienes un montón de espacio de almacenamiento como suelen tener el siguiente tipo de distribución del que voy a hablar, que suelen ser los que tienen una cama fija. ¿Por qué eso? Venga, vamos a hablar del segundo tipo de distribución, que sería la típica gran volumen que podemos encontrar. Yo creo que eso es un poco lo más habitual. Suelen tener una cama fija que va a lo ancho de la furgoneta. Por supuesto, tienes que tener una furgoneta ancha, ¿no? La mía mide unos 60. Entonces, pues para alguien que mide unos 55, pues está muy bien. Pero para alguien que, como yo, mide unos 87, ni queriendo. Incluso para alguien que mida un poquito más de unos 60, no. Pero, claro, hay furgonetas que son mucho más anchas por dentro. Hay algunas, no suele ser lo normal, pero que llegan a tener hasta 1,90, incluso unos centímetros más. Lo normal de las furgonetas anchas que tengan, pues que te den espacio para poner una cama de 1,85, 1,80, depende de cada modelo. Entonces, pues desgraciadamente a mí no me vale, pero a la gran mayoría de las personas, pues tenéis la suerte de que sí os vale. Entonces, tener una cama a lo ancho, pues tiene muchísimas ventajas. Bueno, para que os hagáis una idea, si buscáis en internet y si veis en viajandosimple.com barra distribuciones, ya habré dejado alguna foto. Pero vamos, que sería una cama a lo ancho y luego normalmente pegando sueles tener un pequeño baño. Detrás del baño sueles tener los asientos, que suelen ser normalmente asientos homologados. Entonces está muy bien porque puedes llevar de forma legal a más de dos personas, que suelen ser las que van alante, en el asiento del conductor y del copiloto. Y atrás, pues eso, tienes esos dos asientos. Luego, el asiento del copiloto y del piloto suelen ser giratorios. Entonces se convierte todo ese espacio como en un comedor. Y enfrente de esto sueles tener la cocina, que normalmente suelen ser cocinas más bien pequeñas. Sueles tener, pues justo un fregadero con un par de fuegos y un espacio bastante pequeño para cocinar. Entonces esto, pues es lo más habitual. A mí, como yo soy un poco raro, pues no me gusta. También porque no me vale a mí esa cama. Entonces, pues ya partiendo de esa base, pues tiene una gran desventaja. Pero esa cama, claro, lo que tiene es que no puedes utilizar las puertas de atrás, como creo que ya sabéis que yo utilizo mucho para entrar y salir. Y que no lo he dicho, pero en la distribución anterior, la que va a la mesa, que se convierte en cama atrás, pues también puedes utilizar esas puertas para entrar y salir normalmente en ese tipo de distribuciones. Pues en esta, en este segundo tipo de distribución, que es el típico de gran volumen, no se puede utilizar porque queda bloqueado por la cama fija. Pero tienes, claro, debajo de esa cama un maletero enorme, enorme, enorme. Entonces, para la gente que le gusta llevar trastos grandes, que, yo qué sé, pues que tienen un kayak hinchable, que tienen bicis, que tienen, pues cualquier cosa te entra ahí. La verdad es que es una gozada. Y bueno, este tipo de distribución, además de las típicas gran volúmenes que ya está, que ya las compras hechas y tal, algunos amigos que también han pasado por aquí por el podcast, o que espero que pasen dentro de poco, pues pueden ser Rocío y Edu de sin código postal, Bea de Verde por Dentro, que junto a Pablo de Mundo Adro, pues hicieron esa Mercedes chulísima. Yaisa y Jordi, Maru y Santi de la Chata House, tenían también ese tipo de distribución, ¿no? Entonces ya os digo, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Esa cama fija, sobre todo. Tienes un garaje enorme, pero no puedes utilizar las puertas de atrás. Si eres alto, bastante alto, pues vas a tener problemas para dormir. Entonces, pues lo mismo, para un fin de semana puede estar bien. Para vivir en ella yo no te aconsejo nada una cama que sea menos de, por lo menos, lo que tú mides. Incluso, bueno, luego esto lo hablaré cuando hable del caso de mi distribución, que tiene una gran cosa mala de la cama. Pero vamos, esta es una de las distribuciones, yo diría, de las más típicas. A mí no sé por qué, porque yo creo que aunque midiese unos 60, tampoco me gustaría, porque... Para empezar, a mí lo que no me gusta nada es el baño ese en el medio, ¿no? Que es lo más habitual. Muchas de las furgonetas de las que os he hablado no tienen ese baño en el medio, pero, bueno, ese baño en el medio para mí es como que, no sé, estéticamente, o sea, a la vista no me gusta. Me quita mucho espacio visual. Parecerá una tontería, pero creo que cuando vives en una furgoneta, sobre todo cuando pasas muchas horas dentro, porque te gusta ir a nieve o lo que sea, pues sí, a mí personalmente no me gusta, pero claro, entiendo que es un buen sitio para poner un baño fijo. Vale, y ya la tercera distribución típica, como os he dicho, iba a hablar de las tres típicas y luego de las raras, que creo que es donde me voy a meter un poquito más. La tercera es el estilo de la California, la habitual California, que vamos, lo mismo, dejaré fotos porque es que ponerme a explicar esto es que lo veo muy, muy complicado. Ya lo siento que este capítulo está siendo un poco así porque me cuesta mucho explicar, pero vamos, si conocéis la furgoneta, pues la de Lidia y Javi de Van Travelers, la de furgo en ruta, la de Antonio de Camperruteros, pues la mía, la anterior, la Volkswagen T3, era ese tipo de distribución que siempre hay unas pequeñas variaciones, pero vamos, a lo que voy, que suelen ser en la parte de atrás como una especie de maletero, en el lateral como un mueble que va a lo largo de toda la furgoneta y luego también la parte de atrás unos asientos que normalmente suelen estar homologados y así que puedes viajar cuatro o cinco o lo que sea, de forma legal. Entonces está muy bien porque puedes llevar a gente, pero tiene algunas desventajas. Bueno, para empezar a decir que yo cuando compré mi furgoneta, la Volkswagen T4 vacía, mi intención era hacer esta distribución, ¿no? Hasta que llegó un buen amigo y me dice, oye, pero te das cuenta que tienes esas puertas enormes y las vas a sacrificar porque no vas a poder usar, porque vas a tener así un maletero que puedes meter y sacar cosas, pero tú qué cosas vas a llevar ahí. Me dice, ¿por qué no haces algo diferente? Y le seguí dando vueltas. Pero me acuerdo que ya había empezado a idear todo, me hice mis primeros planos y todo, pero bueno, a ver si los encuentro, los compartiré por aquí en el post que acompañará, en el artículo que acompañará este podcast, en viajandosimple.com barra distribuciones. Entonces, a ver, las grandes ventajas de este tipo de distribución yo creo que es puedes llevar legalmente a cuatro o cinco personas, que tienes un maletero bien grande, no sería cómodo llevar una bici, pero sí cosas como en una caja o algo así que luego a la hora de hacer la cama, pues la lleves. Porque a la hora de hacer la cama lo que sueles hacer es abatir esos asientos donde van los que van atrás y conviertes básicamente todo en una cama y bueno, pues simplemente tendrías que mover las cosas que están en ese maletero adelante. Este tipo de distribución suelen ser para furgonetas pequeñas, ¿no? Pues de cuatro o cuatro metros, cinco metros como mucho, pero ya en las más grandes se suelen utilizar pues más las que la primera y la segunda distribución de las que yo he hablado antes. Entonces eso, yo creo que básicamente tenemos la gran ventaja del maletero y de que tenemos plazas homologadas. Para mí lo malo y que no me gustaba también era un poco que te corta la furgoneta, ¿no? Un poco por la mitad. Lo que es la parte de atrás, a ti es dividida. O sea, atrás el maletero y en el medio lo que podía ser el saloncito. Pues sí, a mí sinceramente no me convence. La he tenido y he estado muy contento y no he tenido ningún problema, pero sí, viéndolo un poco ahora en perspectiva, pues sobre todo eso de que te corte la furgoneta en dos. Yo soy muy fan de espacios abiertos. Me encanta. Sí, sí, sí. Creo que es de lo que más me gusta de mi furgoneta. Pero vamos, también si furgonetas tan, tan consumidas como una Volkswagen California, una Mercedes Marco Polo o todas estas tienes, esa distribución será por algo. Y bueno, venga, vamos a meternos a hablar de lo que quería hablar porque todo este capítulo era una excusa para hablar de lo que de verdad me apetece contaros ahora, que son las distribuciones raras. Bueno, tampoco tan raras. Pues, por ejemplo, una distribución que se me viene a la cabeza con una distribución un poco diferente. Es la que tenían Fede y Annabel, del mono migrador. No me acuerdo qué modelo era, pero era una furgoneta grande, pero no tenía una cama fija. Buah, esto sí que es imposible explicaroslo, pero nada, lo mismo. Os dejaré una foto ahí para que echéis un vistazo. Igual muchos ya la tenéis en la cabeza y os hacéis una idea. Para empezar, tenía el baño al fondo de la furgoneta. Eso es muy raro y me encantaba porque te dejaba un espacio visual, que creo que es lo que ellos querían, un espacio visual como muy amplio. Luego tenían un sofá cama en la parte de atrás también, que no suele ser muy habitual, son furgonetas ya un poquito grandes, pero yo soy muy fan de esto. Y luego sí que alante, pues ya era un poco la distribución un poco más habitual, ¿no? Con asientos homologados, con un saloncito, pero luego la cocina también estaba muy muy guay. Bueno, era una distribución muy diferente. Me dio mucha pena cuando decidieron vender esta furgoneta porque, ya os digo, a mí esta distribución me encantaba. Sobre todo por el hecho de tener el baño al fondo. Yo muy muy pocas furgonetas he conocido. Y mira, otra que me viene a la cabeza también, que sí que es una furgoneta de consumo, digamos, que es la Ford Transit Nugget, que también tiene pues la cocina al fondo y luego como un saloncito. Está dividida la furgoneta en dos. Que pues no me gusta por lo que yo hablo de la distribución un poco así espaciosa y todo abierto, pero me gusta porque es diferente. Luego además tienes con techo fijo, con techo elevable, pero el techo elevable suele ser al revés de lo habitual. Porque claro, cuando estás de pie es en la cocina. Y como la cocina la han movido de sitio, en vez de estar en el medio de la furgoneta, está en la parte de atrás, pues lo que se levanta, lo que tiene más espacio para estar de pie es la parte de arriba. Entonces el techo Westfalia de estos elevables, pues va al revés. También dejaré una foto por ahí. Y bueno, pues sí, esas por ejemplo son dos que me vienen a la cabeza, pero luego está una distribución que a ver, tampoco es tan tan rara, pero que sería pues la que la que tienen por ejemplo al son de mi furgón. Creo que la furgoneta que tienen hasta ahora es una Traffic pequeñita y tiene una distribución pues parecida a la mía, ¿no? Donde digamos que la furgoneta está dividida en dos, pero en el lateral. A ver, en el lado izquierdo, por ejemplo, si estás dentro de la furgoneta mirando hacia atrás, está el mueble, que suele ser un mueble para guardar cosas, mueble con una mesita adentro, mueble para cocinar, fregadero y todo eso. Y en el otro lado un sofá cama. Pues a mí me encanta. Esta distribución me encanta. Yo me inspiré en una furgoneta de un chico inglés que le vi en, conocí creo que por un documental o no sé qué historias, pero dije, guau, es que me encanta. Para mí lo principal, en el caso de la mía, pues los chicos al son de mi furgón, no sé cómo será, pero en la mía es que la cama es facilísimo de hacer. O sea, sin contar el tema de poner las sábanas y tal, de verdad que hago la cama en, grabaré un vídeo porque es que son 10 segundos. Es tirar casi por la gravedad, cae el respaldo y se hace toda una cama. Para mí es la leche. Y lo bueno es que también sigo teniendo mucho acceso al mueble, ¿no? Luego, la cama va a lo largo, entonces tú puedes meter una cama de lo largo que quieras. Si no eres tan alto como yo, pues meterás una cama más pequeña. Si eres muy alto, pues meterás una cama más larga. Lo que decía antes de la desventaja o el problema que tengo yo con la cama. Yo dije, mira, yo mido un 87, pues hago una cama de un 87. Pues esto ha sido un gran error, un gran error. Días de frío, claro, mis pies sobresalen porque normalmente no tienes la cabeza ras de la cama, ¿no? Entonces me sobresalen los pies y me entra un frío por ahí a la noche. Entonces tengo que ir apañando cosas y es un poco rollo. Así que me arrepiento de no haberla hecho la cama de, pues de 1,95 o algo así. Que hubiese sido muy agradecido. Si tendrían un poquito menos de espacio, pero bueno. Lo que me gusta de esta distribución que nosotros tenemos es lo que estoy diciendo desde el principio, es la amplitud. Sobre todo para vivir en ella, para mí es la leche, para andar por la furgoneta de un lado a otro, para poder utilizar la puerta corredera lateral y las de atrás para entrar y salir. Para mí eso es la leche. A mí personalmente, por ejemplo, la furgo de Adelson de mi furgon me encanta. Esa con techo alto sería la leche. Igual un poquitín más larga, pues también mejor, pero es que la tienen muy muy guay. Aquí también hay desventajas en este tipo de distribución. No tenemos maletero. El espacio de almacenamiento puede ser la opción que menos almacenamiento tiene, aunque debajo de la cama tienes mucho espacio, pero no es cómodo de meter y sacar cosas. Arantxa y Evito sí que han hecho un cajón que me encanta, que sale desde la cama por la parte de atrás y eso es bastante más cómodo que lo que yo tengo, que lo tengo como con cajas y tal. Pero bueno, yo quiero decir que mi idea en un futuro me gustaría tener una furgoneta más grande. Pero lo que me da miedo, para empezar, que no quiero hacérmela yo mismo como he hecho esta, me gustaría comprarla hecha. Lo malo es que yo quiero esta distribución. Estoy como enganchado a esta distribución. Me encanta. Pero no es fácil de encontrar. Entonces encontrar una furgoneta más grande con esta distribución es complicado. A mí me gustaría la furgoneta que yo tengo, igual como medio metro, un metro más larga, más ancha, pero con todo igual. Igual haría la cama un poquito más ancha, un poquito más larga, el mueble también un poquito más largo, un poquito más ancho. O sea, todo añadir unos poquitos centímetros, pero que dé la sensación de más amplia todavía. Pero es que estoy encantado. Pero claro, aquí pues tiene otra grandísima desventaja que no tiene pues otras de las distribuciones que he hablado antes, que es que no podemos llevar más que dos o tres asientos en la parte de adelante y ya está. O sea, con una familia de cuatro en mi furgoneta no puede viajar. Entonces eso pues entiendo que a muchísima gente la limite. Pero para gente como yo, pues eso a mí me da un poquito igual. Me ha pasado muy raras veces que quiera llevar a alguien y no haya sitio, pero esto es como el techo alto, ¿no? Es como que compensa. Pues algunas veces no he podido entrar en algún sitio. Pero cuántas horas disfruto de esta distribución de este techo alto. Y bueno, que oye, para mí compensa. Yo estoy de verdad encantado con mi distribución. Sí, qué más contaros. Bueno, desde aquí también dar las gracias a Beñat, que es el que me ayudó a hacer este grandísimo mueble porque esta furgoneta, de las cosas mejores que tienes, es un mueble hecho a medida que gracias a sus manos y a sus herramientas, pues pudimos hacer un mueble chulísimo que me encanta. Que ahora haré algunos pequeñísimos cambios para meter una botella de gas y tal porque voy a cambiar la cocina. Pero vamos, eso no va en este podcast. Y bueno, por último quería hablaros de alguna furgoneta más con distribuciones un poquito diferentes que vendrían a ser la de Pablo de Mundo Adro. Que bueno, no digo nada porque enseñará seguro en su canal de YouTube. A día de hoy no lo ha hecho. Pero vamos, que seguro que pronto estará enseñando su furgoneta. Tuve la posibilidad de verla en la Meeting Camper y me gusta una distribución también un poquito distinta. Que lleva una bici dentro y bueno, echarle un vistazo en su canal de YouTube. Luego la furgoneta de Indie Projects, no sé si sabéis quiénes son. Tiene un canal de YouTube y hace unos vídeos espectaculares. Estuve con ellos en Noruega. La verdad es que me encantó cruzarme con ellos, que viajan con su gato y tal. Pues tienen una Mercedes Sprinter muy larga de 7 metros con una cama fija a lo largo porque él también es muy alto como yo. Y tiene una furgoneta increíble. Venga, os dejaré una fotillo también por aquí de su furgo. Chulísima, de verdad. Y luego tienen dividido, que esto es muy típico en Inglaterra, ellos son ingleses. Es muy típico que lo hacen, no sé por qué todos los ingleses, que es separar la cabina del resto. Y tiene la cocina ahí. Tienen unos detallitos muy guays. Esa distribución me gusta. Para ser cama fija, que yo no suelo ser muy fan, porque para mí quita mucho espacio, pero en muchos casos lo entiendo. Si te gusta echar la siesta, una cama fija es lo mejor. Si sois dos y no tenéis los mismos horarios, también es lo mejor. En mi caso no, pero... Pero bueno, y por último quiero hablaros de la furgoneta de ligrones en ruta, que es alucinante. Es una Mercedes Sprinter, iba a decir antigua, tampoco está en antigua, pero está muy, muy guay. Es muy diferente. El David creo que mide como dos metros o algo así. Entonces claro, pues imaginaros. Duermen a lo ancho. No, no, estoy de bromas. Por supuesto duermen a lo largo de la furgoneta. Tienen una especie de literas. Esto sí que no me voy a meter a explicaroslo, porque esto... Ver un vídeo... Mira, os dejaré el vídeo de su furgoneta por ahí, porque tienen muchos detalles. Viajan con niños, tienen como una zona para los niños, para que pinten. Es una furgo alucinante, que se ve que están muy, muy hechas como muy, muy a medida, muy a lo que ellos necesitan. Y sí, luego además, pues tienen algunos proyectos que me gustan mucho, como Gecko Camper. No sé si conocéis su idea. Bueno, os dejaré también la entrevista que le hice, donde explican un poco su proyecto. Pero vamos, que David os puede echar una mano con muchísimas cosas, de forma remota, con mecánica, con buscar vuestra furgo idea, con un montón de cosas que es genial. Y bueno, estoy ya casi sudando. Vaya capítulo. Me ha costado mucho hacer este capítulo. Echar un vistazo a ViajandoSimple.com barra distribuciones, porque va a ser lo mejor de este podcast. Que veáis las fotos y los vídeos de todas estas furgonetas espectaculares de las que he hablado. Espero que más o menos os hayáis hecho una idea en vuestra cabeza, que me imagino que os habrá resultado un poquito complicado. Nada, también os dejaré los enlaces a mi Patreon, por supuesto, donde ya sabéis que podéis colaborar con mi proyecto. Además, este podcast ha salido gracias a mi familia de Patreon, que ellos fueron los que eligieron que hablase de esto. Así que nada, agradeceros a todos los que estáis ahí dentro. También estáis recibiendo estos podcasts una semana antes normalmente de cuando salen a la luz en ViajandoSimple. Y nada, que gracias a los que estáis ahí. Os dejaré también un enlace a mi libro, Cómo vivir y viajar en furgoneta, por supuesto. Y nada más, también espero que me hayáis escuchado muy bien con este micrófono nuevo. Para mí la verdad es que ha sido una gozada grabar con él. Y nada, que si me dejáis comentarios diciendo qué tal se me oía y qué pensáis de este capítulo en general, pues os lo agradezco un montón, un poquito de feedback. Y si os pasáis ya dos o tres segundos extra compartiendo esto en redes sociales o dándole a me gusta o suscribiéndoos, pues también me ayuda un montón. Así que nada, os mando un abrazo desde Cataluña y nada, nos escuchamos en el próximo capítulo de ViajandoSimple. ¡Chao! ¡Gracias!